Muy buenas a todos chiquitillos, que tal estáis? Aquí seguimos con el Need for Fp Mouse Wanted Más bien llamado Need for Fp Burnout Y como vais a cambiar de coche, ya no tengo el Porsche No me gusta el Porsche, y por eso vi este Y me lo cogí, como se cogen aquí los coches? Pues se cogen los coches así Y entonces aquí, y luego lo encontrais por los mapas Aquí tenéis otro, press 8, tú traes acá, yo lo tengo con el teclado No me gusta este coche, prefiero este, solo voy a conducir Una vez que os coge el coche tenéis 5 pruebas que hacer para ir mejorándolo y demás Mira aquí tenemos GTR, me cojo este Bueno, me va muy bien con este, va a coger el GTR, el Pathfinder ese O después si hay coche de aquí Esa es una americana típica Una cosa que no me gusta nada de este juego Como se cambia el color del coche y se repara, así Ya está, se repara la carrocería Cosa que no afecta para nada el rendimiento Y te... Aquí hay una prueba Y otra cosa que no me gusta Para hacer cada prueba hay que hacer eso Hay que derrapar un poco Osea tienes que parar en seco Hacer el derrape y empiezan la prueba Eso es fatal, a mi no me gusta nada Luego este juego tiene cosas buenas y malas, buenas Se hace de noche, se hace de día, llueve Eso está interesante Lo juego mejor como estos Que... La ciudad es enorme Es enorme Y... Totalmente explorable, de hecho tiene que explorarla Si querés, como habéis visto encontrar los coches Pero... Lo malo que tiene este juego es el nombre Ni For Speed, Mon One Ten Mon One Ten no es Ni For Speed Llámalo Hot Pursuit 2 Ni For Speed Pursuit no Pero no es Mon One Ten Ni For Speed Ni For Speed Tiene su Black Lease Este tiene una Black Lease Pero que es anecdótica Si está ahí... Consigue estos puntos y... 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 Ganará oposición Consigue estos puntos y ganará oposición Y ya está Una es como la otra Estaba guapísimo la otra Lo que si me gusta es que es bastante difícil Nada más que de principio es bastante difícil No es como todos los juegos de carreras Que son las primeras carreras Están... Miradísimas No... Aquí cuesta... Me está costando... Mirad al segundo Es bastante dificilillo Eso me gusta Que no sea tan fácil Los últimos juegos siempre son tan fáciles Que... Finish mierda Con acaba segundo Track Tires Avail Gold Ya tengo para... Ruedas de... Ruedas de... 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 Tierra Me mejora la aceleración Me mejora el control Me quita... El... Vale... 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 Vamos a picar... Perfecto... Y así es como vamos a... Nuestro último en X Vas consiguiendo las mejoras según con las pruebas que te van dando Lo que he dicho... Vamos a ponernos otra privada Esa es más difícil todavía... Pues son todas dificilísimas... Tío... Esta es fácil... Venga... Cuatro kilómetros... Para que sea más o menos como se llega hasta el circuit... Como se... No me cojo el... Es que me gusta bastante el GTR... Bueno... Me voy a coger así... También... Baicom... Me cojo un coche... No sé... Tan simple como voy a llegar... Le pongo a... Le doy... Le doy... Y aquí está el GTR... El nuevo Skyline... Supuestamente... Egoíste... Egoíste... Aquí... Offroad... Será la misma... Pero ahora... Este es fácil... Ha tornado fácil... El sonido de los coches... También está muy guapo... Y bueno... En este gameplay... Hablo mucho del juego... De todo lo nuevo... Por... Por presentarlo... Más o menos... Pero... Ya... Esto es lo que no me gusta... Este es lo que no me gusta... Ahora... Luego voy a hacer... Así... Carrera... Tras carrera... Tras carrera... A ver... Hasta donde llego... Haciendo videos... Come on... No tengo nitro... No... No tengo nada... Quitaros... Que voy ardiendo... Buah... Te coche... Corre bastante... Pero... Bastante... Me cago en... Me cago en... Hijo puta... Que me ha pegado... Tú... Que me ha dejado... Tienso... La poli... La poli... Es algo que no... Está fatal... Está fatal... La poli en este juego... Está fatal... Son casi... Imperdibles... No... No lo puedes perder... Es muy difícil... No hay... No hay zonas... En las que... Eh... Vamos todos... Vamos todos... En el modo antes... Que había zonas... Que le tiraba grúa... Le tiraba... Los dos huesos gigantes... Le tiraba las ruedas... Y... Lo hacía peor... Pero aquí no hay... Aquí te jode... Que hay posición... 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 Les voy a hacer takedowns a los otros coches rivales que he esclavado el Burnout Revenge, por ejemplo. Primero. Lo voy a llegar. Vamos, vamos, vamos. Lo acabo primero. Ahí acabo. Primero. Ahí estamos. Ya he puesto décimo. Donde lo llamamos Wanted, la lista. Y con esto que no, offroad. Skip. Ya estoy. Y he ganado esto también, que mejora aceleración y velocidad punta. Bien. Nos metemos al menú. Y otra vez si la... No. Vamos a enterrar. Vale. Vale, vale. Te persiguen. Y ahora me están llamando por teléfono. Momento. Las cosas del directo. Que te llaman en mitad de la partida. Bueno. Hay que huir. De la poli. Es que es bastante chungo. Tengo nivel dibujedador. Y es bastante, bastante chungo porque aquí ya se trata eso. De perderla. Cuando creas que haya la periodo, te viene de buena primera. Un cochecito de frente y te jode otra vez. Cuidado. No se puede sentar. Ay, estas vallas. Vamos, vamos, vamos. Siempre corres más que tú. No es obvio. Que tengan... O sea, pandas de coche. Los polis siempre van a correr más que tú. Y el método de pérdida es diferente. O sea, una vez que entra en cooldown, va bajando. Nivel de búsqueda poco a poco. Tengo nivel 2. Lo que me supongo que es nivel... Nivel 5 tiene que ser esto... Cachondeo. Ya estamos, nivel 1. Y bajando. No hay unene. No hay unene. Unas equipas de levantamiento están siendo sentadas. Vamos, un GT 40. Y yo voy a seguir con este ya. Voy a conseguirme con este los 5. Y listo. Cursito de baile. Defensa todas las unidades en CO3. El supervisor está en la zona de 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 la zona. El enfrentamiento con el... Blacklist Fierce. Pero le ganará el coche. Si aquí tienen los coches. No me gusta eso. No, tampoco. Joder, es que este juego no me gusta. Es que es una puta mierda. Es que la han cagado. Ya está, vamos a decirlo claro. La han cagado en este juego. O sea, los coches no los compras. Los coches te los encuentras. Y no, no, no te los añades a tu lista particular. Tu cochera. No, 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 no. Tú dejas un coche y coges otro. Ya está. Lo mejora un poco. Y si no quieres seguir con este. Pues te coges otro. Y empieza de nuevo las cinco pruebas. Vaya puta mierda. Es que la han cagado con eso. Sí, muy buenos gráficos. Muy buenas ideas en general de la ciudad. Y de todo abierto. A ver, se va haciendo de noche. Me voy a sacar a este. Me estrello. Pues que me da igual. Pero una puta mierda. Es que joder, joder. Y el modo de juego es esto. O sea, cuando... El modo de persecución. Cuando tienes más de cuatro estrellas. Que ya he jugado una. Es que es para echarse a llorar. Es decir, pero es que este juego no es justo para nada. No es que sea difícil. Es que a la máquina no la vas a perder. Ya está. La música es lo único bueno de este juego. Vamos a llegar. Lo que es el juego es lo que es lo que es lo que es lo que es. Seguid más en coche, no se que más seguid más. Pero soy muy guay, como siempre, como siempre digo, soy muy guay. Tengo una isla, todo lo tengo en isla. Que no importa, un juego de carrera no va a hacer falta mucho español. Hasta luego, primo. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Puedo ir al final. ¡Venga, venga! Venga, tres, continuamos. ¡Es una puta media hora para perderlo! ¡Ten 4 de equipos de equipos que se han instalado por los traficientes en la actualización! ¡Séguid que al final de la actualización! Los que entiendan en inglés, veréis como dicen en los comentarios de la policía, dicen... Ah, voy con un coche amarillo, me estamos persiguiendo un coche amarillo, da igual, me meto ahí, me estamos persiguiendo un coche azul, un coche azul. Se caen en la gloria, oye. Ahí tenemos un comarte. Ahí tenemos... Con lo que sea. Y va. Y aquí está. Es que no lo tengo que perder nada, por favor. ¡No! Habéis visto que ya tengo un nitro, nitro que vamos a usar ya algo. A esta hora que voy a perder acá. A esta hora, tengo que cambiar la descripción. Estargan a una porginica gallardo, ¿puede ser? No lo he visto bien. No lo he visto bien. Si es que es aquí, es que es aquí. Pero claro, ¿tengo la poli en el puto culo? Pues no puedo hacer nada, joder. Venga, ala. Venga ya, hombre. Dí que sí, dí que sí. Ellos tienen un radar de rastrear el coche. De rastrear el coche. Ah, ah. El coche de 1042 está libre en la rastrear el coche. Alguien, la caja de 1042 está libre en la rastrear el coche. El coche de 1042 está libre. El coche de 1042 está libre en la rastrear el coche. El coche de 1042 está libre. Segurado. Venga, contra la obra. Dí que sí. ¿Dónde me he metido? El coche de 1042 está en el norte. 2-3-3 está en el norte. Y voy a ponerlo cuando esté evadido, porque si no me has quedado aquí media hora de video, huyendo de la poli como un panón. Bueno, lo pongo aquí porque parece que ya voy a huir después de tres putas ahora. Mi caja de win. Yo espero que este juego lo hayáis comprado con pretensión de online, porque si no es que es una mierda. ¿A dónde viene alguien? ¡Claro que sí! ¡Ole tus huevos! ¡Ole tus huevos! Mi caja de win, ¿por qué no puedo gritar? Que si no... Mi caja de win. Todo lo que se veía. Venga ya. Me he tirado el mando y pego una para estar a la pantalla ahora mismo. ¡Quidao! ¡Cuidado que me falten! ¡Quidao! ¡Ven el juego! ¡Anda! ¡Anda huevo! No, voy a hacer un gameplay de esto, claro que lo voy a hacer. ¡Vaya si lo hago! ¡Vaya si lo hago! Es que me lo voy a pasar entero. Nada más que por la mierda de juego que hay. Nada más que por la mierda de juego que hay. Nada más que por la mierda de juego que hay. Es posible la policía que corre con... O sea, empanta a correr más que un GTR. Mejorado. Que es que encima está tuneado el GTR y es que corre más la pola. Me lo oíros ya a tomar por saco. ¡Dios! Mira que van a 200 por hora y me adelanta. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Vamos! Claro, ahora ya. Pego este culvado. Ellos lo pegan perfecta. Menos más que llevo a 2000 Pursuit Points. Aunque algo gano. Por lo menos algo gano. Si es que los pierdo. Y yo me tiro. Para ellos que hacen. Se tiran. No hay igual. Estoy que engajarlo como sea. Aunque no cueste la duda. Venga, cooldown. Vamos a ver. Venga. 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 Vamos. Venga. Ya no te queda nada. Ya. 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 La vida. Ya. 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 Hay dos peores que el LOL. Te pones peor. Venga. Si. Para ti. Muy bien. cojo". Ajuu. Ahora qué contrarían? Contra el alfa Romeo? mate. ere el alfa romeo, que el alfa romeo ha1 autoac3 Salem. Muy bien. Esto fue facilísimo supuestamente. Otro es un GTR contra el alfa romeo. No tiene sentido esta carrera. Ok, venga a ser. Check, sal los checkpoints. Puto al farro medio de los huevos, veinte. Y corre para entender ellos que este juego, veinte. A ver, vale. No lo puedo reventar, hay, no. Check down. ¿Qué son? Vuelta, distancia, distancia, siete kilómetros. Con ocho mil coches de policía de por medio. Espérate, espérate, que como gane, es que luego los tengo que perder. Es que ya, es que bueno, por razón el juego es largo. Lo que antes estaba guapo, pillada la pole ahí, para hacerte puntilla y tal. Aquí está un calvario. Bueno, y es que te entiendo. Espera, espera. Claro, claro, claro. Y luego este juego seguro que está hecho para estar equilibrado. Es decir, cuando yo lo adelanto, el otro coche corre muchísimo. Cuando él me adelanta, no ves, corre una puta mierda. Lo que es normal. No puedo arreglar, el supervisor ha sido notificado. ¡Cuánto? Cuatro kilómetros. Venga, a la mitad. ¡Y que sí! No, no hay otro sitio para acelerarse. Ahora viene el otro, ¡pum! Me pases, me cago. Mirad que tensión de carrera... Hombre vamos... Esto lo estáis dando eso... No puedo, no culpas esto es una puta mierda... Mira, mi rabbo... Primero, dos kilómetros... Claro, voy a ir ganando toda la carrera hasta que llegue el último kilómetro... Cosa que me voy a estrellar dos veces, me voy a pillar doce clavos... Y voy a perder... Dispatch, 1044, continúe... O sea, que sean parte de su rango o simplemente no se puede. Dispatch, necesitamos cuatro units, 1044... No hay una velocidad... No hay una velocidad... No hay una velocidad... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah... 17... 700 metros... Espérate, espérate... Él cree que puede volar... Así que puedo volar... Y me quedaré al último ya... Por penúltimo... Bueno, pero voy a ganar, mira... Anda, he ganado... Qué cosa... Qué cosa... No me lo esperaba, fíjate... 88.000 puntos de esos... Tec down by one to arrive... Actualmente en Israel... Serás tu primer, más querido driver... Pero este es solo el comienzo... Si quieres su auto y su lugar en la lista... Tienes que cogerlos... Y cerrarlos... O sea, que ahora tengo que... Tengo que reventarlo... Ah, bueno, claro... Tienes que perder el coel de ese... No sabes ni su puta madre... Eh, eh, eh... ¿Dónde va? ¿Dónde va? Tengo que reventarlo... Tengo que reventarlo, vaya... Básicamente es lo que me han dicho... ¡Ah! No curva, cuando vas con el nitro... No curva, absolutamente nada... No, pero creo que eso no... Ya se te pierde nada... Eso no hace falta hacer... ¡Oh bueno chicos! Aquí dejo... Este gameplay... Muy contento... Como me veis... Estoy huyendo de la policía... ¡Uy, esta puta madre! 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 ¡Hasta puta madre! ¡Y muy bien! ¡Me alegro mucho que sea pirata! Porque pronto hago... ¡Chif suprimir! ¡Y le dan por saco a este juego! ¡Que es una puta mierda de juego! ¡Que es una puta mierda de juego! ¡Cuidado con los programadores... Estaran orgullosos, ¡Estan! ¡Que le den por culo ya, hombre! Chiquitillos... No digo nada, pero lo he reventado, esto ya! ¡Vá a terminar el video... ¡Un bonus! ¡Bienvenido a los más queridos! Con un par de ruedas de ruedas de un par de ruedas, te invitas a la lista de los más habilidos de ruedas de calle en el planeta. Hay nueve más de ruedas de ruedas, entre vos y el título de número uno de los más queridos ruedas. ¿Tienes lo que necesitas llegar allí? ¡Más por culo todo, venga! ¡Nos vemos en otro gameplay! ¡Salud!